Y por supuesto en este miércoles mitad de semana también hay información meteorológica, ya se siente el calor en la ciudad de Monterrey, hay 34 grados actualmente, la temperatura máxima llegando a los 39, soleado y un ambiente bochornoso el que esperamos y también para los próximos días, pero de eso ya les estaré platicando más adelante. Por lo pronto les cuento que las ofertas de verano llegaron a Volkswagen, llévate un Virtus Highline con una tasa del 8.7% en este Summer Sale de Volkswagen, viaja por la ciudad con la potencia de su motor turbo e ilumina tu camino con sus luces LED, maneja tranquilo gracias a su asistente de conducción, la cámara de visión trasera, sensores de reversa y el asistente de colisión frontal. Virtus alcanza por supuesto lo que quieras es válido del primero al 31 de agosto del 2024 con Volkswagen Leasing, CAD promedio del 26.6% sin nivel informativo, consulta más en volkswagen.com.mx. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, listo como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede en la ciudad de Monterrey, el área metropolitana? Sobre todo precisamente hacia el norte y noreste del país, donde el ambiente caluroso es el que ha estado dominando, ambiente bochornoso, el que se experimenta en la ciudad. Mucho influye ese anticiclón que domina en sectores del centro y también hacia el sur de la Unión Americana, logra dejar estas altas temperaturas en el norte y noreste del país. En la parte extrema noroeste, precipitaciones también a lo largo del occidente, centro sur, oriente y sureste del territorio nacional durante estas próximas jornadas. Esta tarde en la ciudad de Monterrey soleado y caluroso con 39 grados de temperatura máxima. Por la noche algunas nubes y 29 grados al finalizar. Y durante los próximos días el ambiente caluroso domina 39 grados este jueves, viernes, sábado, domingo y lunes con mínimas de 24 y máximas de 36, prácticamente siendo el común denominador. Y esta ligera probabilidad de precipitaciones, por lo menos de forma ocasional en un 20%, está bien nacida algo con máximas de 39, 40 grados todo el estado de Nuevo León. Con ambiente caluroso y bochornoso, valores que prácticamente llegan o están muy cerca de los 40 grados en Linares 39 durante este fin de semana prácticamente es lo que vamos a estar experimentando. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna menguante y entra este lunes 26 de agosto. Son los detalles que sigan pasando una excelente tarde. En Plomeria García tenemos todo lo que necesitas para que remodeles tu casa de manera espectacular. ¿Necesitas cambiar el piso? Pues aprovecha la gran promoción de 10% en bonificación en monedero en compras mayores a 15 mil pesos. O mejor aún, el 15% en bonificación en monedero en compras mayores a 30 mil pesos en todos los pisos y a su lejos. Ven y comprueba que solo en Plomeria García existe la mayor variedad de marcas y modelos. Nuestros expertos en acabados, por supuesto, te esperan para ayudarte a elegir el piso ideal. No olvides llevarte 7 bultos de adhesivo por el precio de 6, la combinación ideal para la renovación de tu hogar. Ahora bien, ya vienen las lluvias, así es que blinda tu casa con un 15% de descuento en impermeabilizantes. Y el calor, enfréntalo con un 10% de descuento en Minisplits. Corre porque se acaban. No dejes pasar estas promociones y visita plomeriagarcia.com.mx y encuentra tu tienda más cercana. Plomeria García, por mucho, lo mejor para tu hogar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, Lissa como todos los días, con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede en la ciudad de Monterrey, el área metropolitana? Sobre todo, precisamente, hacia el norte y noreste del país, donde el ambiente caluroso es el que ha estado dominando. Ambiente bochornoso, el que se experimenta en la ciudad. Mucho influye ese anticiclón que domina en sectores del centro y también hacia el sur de la Unión Americana. Logra dejar estas altas temperaturas en el norte y noreste del país. En la parte excemano noroeste, precipitaciones también a lo largo del occidente, centro-sur, oriente y sureste del territorio nacional. Durante estas próximas jornadas. Esta tarde en la ciudad de Monterrey, soleado y caluroso con 39 grados de temperatura máxima. Por la noche, algunas nubes y 29 grados al finalizar. Y durante los próximos días, el ambiente caluroso domina 39 grados este jueves. Viernes, sábado, domingo y lunes con mínimas de 24 y máximas de 36, prácticamente siendo el común denominador. Y esta ligera probabilidad de precipitaciones, por lo menos de forma ocasional en un 20%. Sabina Hidalgo con máximas de 39, 40 grados todo el estado de Nuevo León. Con ambiente caluroso y bochornoso, valores que prácticamente llegan o están muy cerca de los 40 grados. En Linares 39, durante este fin de semana prácticamente es lo que vamos a estar experimentando. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna menguante y entra este lunes 26 de agosto. Son los detalles que sigan pasando una excelente tarde. ...y por supuesto el gobierno del estado presentan la Expo Personas Mayores 2024. La cita es este sábado 24 de agosto en el comercial Plaza Paseo Santa Catarina, ubicada en Avenida Industriales del Poniente. Como están, muy buenas tardes, yo feliz de acompañarlos, lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. Oficialmente llegamos al miércoles mitad de semana con cielo soleado y ambiente caluroso. 39 grados la temperatura máxima, ambiente bochornoso y por la noche esperamos algunas nubes. Y 29 grados al finalizar esta jornada. Este jueves cielo soleado, ambiente caluroso, 26 con 39 y así continúa el panorama. Viernes, sábado, domingo y hasta el próximo lunes, las temperaturas máximas se moderan a los 36 grados con cielo parcialmente soleado. Y la ligera probabilidad de algún chubasco en un 20% que no se descarta. En la información meteorológica, pero antes de despedirme les cuento, Little Just the Musical, un show musical completamente en vivo, llega este próximo 21 de agosto. Una pareja del otro mundo, una familia inusual y un fantasma que te matará de risa. Little Just the Musical, son siete funciones. Del 21 al 25 de agosto con una impresionante orquesta en vivo. Little Just es para toda la familia. Y por cada 2 mil pesos de compra, llévate un coleccionable de la merch oficial de Little Just. It's showtime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Excelente tarde de miércoles. Llegamos a la mitad de la semana, lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. Sobre todo destacando este panorama de lluvias que sigue acompañándonos a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Puntos del centro, sur, oriente y sureste del país. Y como lo hemos estado platicando, sobre todo va tomando fuerza este panorama de lluvias para el fin de semana a lo largo del Valle de México. Hacia estos puntos y alcaldías durante los próximos días, precisamente este panorama de precipitaciones que se pueden llegar a tornar localmente fuertes es lo que estaremos experimentando. Norte y noreste del país con ambiente caluroso y altas presiones dominando por un anticiclón en sectores del centro y sur de la Unión Americana. Esta tarde en la Ciudad de México 24 grados parcialmente soleado con chubasco en un 50% durante esta noche parcialmente nublado. La lluvia en un 40% y 18 grados para finalizar esta jornada. Este jueves cielo medio nublado y lluvia en un 50% 15 con 24. 22 los valores para el viernes, cielo mayormente nublado, la lluvia presente en un 70%. Y durante este sábado, domingo y lunes los valores se moderan, 23, 25 grados y la lluvia latente en un 40 o 50% durante los próximos días. Importante estar preparados, por supuesto, antes de salir de casa, sobre todo revisar el tema de los traslados, por aquello del tráfico que se genera ante el pavimento resbaladizo y el suelo saturado de humedad. Que pueden generar algunos encharcamientos o inundaciones en Puebla este miércoles máximas de 24 grados y el panorama de la fase lunar la próxima es una luna menguante y entre el lunes 26 de agosto. Son los detalles que sigan pasando una excelente tarde. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos con un apunte meteorológico. Esta tarde 24 grados, cielo parcialmente soleado y panoramas de lluvia en un 50% en la Ciudad de México. Y por la noche continúa este mismo panorama con 18 grados. Son los detalles que pasen una excelente tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarlos una vez más. Lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede a lo largo de la República Mexicana? Nubosidad y panoramas de precipitación, sierra madre occidental, sectores del centro, sur, oriente y sureste del país. Sobre todo para el fin de semana ya platicamos es que se esperan estas precipitaciones hacia el Valle de México con mayor intensidad y también en cuanto a cantidad acumulada se refiere. Hacia el norte del país el ambiente caluroso domina la mayor parte esta tarde en Ciudad de México 24 grados. Cielo parcialmente soleado y chubasco en un 50% y durante esta noche 18 grados y la lluvia en un 40% al finalizar esta jornada. Este jueves, viernes y sábado cielo mayormente nublado, panoramas de lluvia sobre todo el viernes en un 70% y los valores entre los 22 y los 24 grados. Dentro del Estado de México puntos como Atizapán mínima de 13, máxima de 22, Tlanepantla con 22 grados también en Ecatepec. En el área de Texcoco, Nesa, Chalco máximas de 21, 22 grados, cielo medio nublado y este panorama de precipitaciones para que lo consideren dentro de sus planes. Hablemos precisamente de los detalles para puntos como Puebla con máximas de 24 grados, nubosidad y lluvia durante las próximas jornadas. Importante considerarlo en Toluca, máximas de 21 y luego 18, 19 grados para los próximos días. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna menguante y entre este lunes, 26 de agosto. Son los detalles que pasan una excelente tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo feliz de saludarlos. Lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede a lo largo de la República Mexicana? Nubosidad y lluvias desde la parte extrema noroeste, Sierra Madre Occidental, sectores del centro-sur del país, oriente y sureste también con panoramas de nubosidad y precipitaciones, ambiente caluroso y seco en la mayor parte del norte y noreste del país. Las altas presiones dominan y un anticiclón se registra en sectores del centro-sur del territorio tejano de la Unión Americana en Ciudad de México, 14 con 23 este jueves. Medio nublado y la lluvia presente tiende a tomar fuerza. Este panorama de lluvias para el viernes hasta en un 70% y el sábado en un 40% la probabilidad de precipitación. En la ciudad de Monterrey, soleado y caliente incluso para este jueves con 39 o 40 grados, 36 para viernes y sábado. Se moderan los valores en la Perla Tapatía, el panorama de lluvias con máximas de 26, 27 grados. Y este chubasco de manera ocasional que no se descarta en la región noreste del país, soleado y caluroso. Nuevo Laredo con 41, 40 en Reynosa, 36, 37 grados. En Linares, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria. Si hablamos de Tampico, 32, el cielo soleado dominando. Puebla durante estos próximos días, panoramas de nubosidad y lluvia con máximas de 23. En Toluca, amanecer es de un solo dígito y máximas de 18, 20 grados y también alto el porcentaje de precipitaciones, sobre todo para este viernes. Hasta aquí los detalles y el reporte que sigan pasando una excelente tarde. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos una vez más. Lista, por supuesto, con la información meteorológica. Destacando ambiente caluroso en buena parte del norte y noreste del país. Las altas presiones dominan, mucho influye el paso de este anticiclón hacia sectores del centro y sur de la Unión Americana. Panoramas de precipitación, por otro lado, desde la parte extrema noroeste, occidente, centro, sur, oriente y sureste del país. Importante considerar este contraste de condiciones a lo largo de la República Mexicana. En Ciudad de México, 14 con 23 este jueves. Viernes, con lluvia hasta un 70%. Importante considerarlo, sobre todo incrementa los acumulados de lluvia durante este fin de semana hacia el Valle de México. En Monterrey, 39 grados, ambiente caluroso, seco prácticamente durante este fin de semana. También para el viernes y sábado con máximas de 36. En la ciudad de Guadalajara, máximas de 27. Luego se van moderando los valores, 26, 24 grados. Latente durante los próximos días el panorama de precipitación. En la región noreste del país, soleado y caluroso, caliente. Nuevo Laredo, en Reynosa, máximas de 40 o 41 grados. 36, 37 en puntos como Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, en Tampico, 32 grados. Puebla, con máximas de 22 a 23. Cielo medio nublado y algunas precipitaciones. En Toluca, valores iniciales de un solo dígito. Las máximas entre los 18 y los 20 grados con la lluvia, que va de un 50 a un 70%. En puntos como Jalapa, Poza Rica, Veracruz, Cuernavaca, Querétaro, medio nublado y los panoramas de lluvia continúan. Son los detalles que pasan una excelente tarde. 37 grados en Linares, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria. Si hablamos de Tampico, 32, el cielo soleado dominando. Puebla, durante estos próximos días, panoramas de nubosidad y lluvia con máximas de 23. En Toluca, amanecer es de un solo dígito y máximas de 18 o 20 grados y también alto el porcentaje de precipitaciones, sobre todo para este viernes. Hasta aquí los detalles y el reporte. Que sigan pasando una excelente tarde.